... ¡Gracias! Para que hacer estudos de conservación, concretamente también de las policromías y sus correspondencias, porque no sabemos exactamente si lo que vemos es lo primero que decoró estas esculturas, poderemos ver también pezas que tienen que ver más con elementos estructurales. Se fixo un grandísimo traballo, tivemos a sorte, fai moi pouco, de reinaugurar, se se quede decir, dun xeito un poco pomposo, unha das maiores rehabilitacións que se fixo nunca nun ben patrimonio de humanidade como foi a Catedral de Santiago. Como todas as administracións, Estado, Xunta, todos participamos, colaboramos e impulsamos este proxecto, e sin dúvida estamos santuando os elementos moi significativos e que nos dá moi sorpresas e que nos posibilita estar moi orgullosos do que somos. Un motivo de un enorme satisfacción e orgullo, pero ese orgullo se ve incrementado porque vemos que, segundo avanza a rehabilitación e a restauración, non só ganamos na recuperación do que xa conocemos, sino que aparecen múltiples elementos que non se contaba con eles, cuña existencia non era conocida, pero que van aparecendo. Un motivo de un granito 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 de un gran